Hola, soy Facu y te voy a hacer una pregunta. ¿Sabés qué es una carrera universitaria? No, ni idea. Una carrera universitaria es una serie de materias que vos cursás para recibir un título que te va a permitir trabajar de lo que estudiaste. Ah, como en el secundario. No, es distinto. Mirá, en el secundario todos estudian más o menos lo mismo con las mismas materias y contenidos. Sí, eso ya lo sé. ¿Y en la universidad? En la universidad hay muchas carreras y cada carrera tiene sus propias materias y contenidos. Pero lo más importante es que podés estudiar lo que más te guste y convertirte en profesional. Ah, güey, ¿yo profesional? Sí, ¿por qué no? Además, todas las carreras de la UNAG están pensadas en función de las necesidades de la región y las personas que viven ahí. Sí, pará. ¿Puedes decir que si yo hago una carrera voy a estar ayudando al barrio a crecer? ¿Qué puedo estudiar? Mirá, en la Jaureche tenés tres ramas principales para estudiar y más de 20 carreras para elegir. ¡Che! ¡Una banda! ¿De qué tratan? Por un lado están las carreras de ciencias de la salud, que se relacionan con medicina, química, biología. Ah, y los chicos hacen las prácticas en los centros primarios de atención de los barrios. Además, si te gusta la tecnología o la matemática, o te interesa la producción agraria, las carreras de ingeniería y agronomía son para vos. O si te interesa crear mejores condiciones de trabajo para las personas, o entender y ayudar a nuestra sociedad, vas a encontrar tu vocación en las ciencias sociales. ¡Vancá, vancá, vancá! ¿Se puede trabajar de todo eso? Por supuesto. Y algo muy importante es que todas las carreras de la UNAG están pensadas para que entres al mundo del trabajo con las mejores herramientas. Capaz ahora no sepas muy bien qué hacer, pero cuando vayas a la universidad, vas a descubrirlo. ¡Animate! ¡Vancá. ¡Vancá. Gracias por ver el video.